Todo listo para que Bejas de la orden entonces. La primera nacional se disfruta en la pantalla de Teis Sports. Desde Mar del Plata ya están jugando en el Minela. Alvarado y Almirante Brown dominando la pelota y saliendo sobre la derecha con este primer pelotazo del partido. Facundo Minio intentaba y no podía. En ataque, Monzón. Cancha, busca el Torito, busca el equipo de Manuel Fernández. Bien cerradito Almirante. Fernández espera ahora Fernández en la marca. Viene el centro a la área. Remata el arco. Y esto termina en córner. Lo tuvo Solís. Lo tuvo Nazareno. Tiro de esquina para este lateral en pleno sector defensivo. Fíjate, hay dos a la altura del punto penal. La deja correr el 9, Ramos. No le da bien el 8, Lamardo. Le llega el 7, Solís. Y hay justo un desvío en una pierna del lateral defensivo derecho. Casi lo descoloca a Martínez. Que termina en un envío largo. Controlado por Mieres. Ya va tocando atrás para que salga Pedro Fernández. Lo tiene perfilado sobre la izquierda al Edesma. Ataca Celis. Salió mal Alvarado. Y viene Almirante en el área. Celis. Lo tiene Monzón. Gol. 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 De la fragata. De Almirante. En casi 6 minutos salió mal del fondo Alvarado. Y gol de 9. Gol de goleador. De punta. Almirante 1. Alvarado 0. Florian Monzón. Le puso el autógrafo. El valor de la presión de Guzmán en ir arriba. En leer que podía llegar a recuperar. Parecía que se le quedaba atrás. La pelota allí enredada. Entre derecha e izquierda a Monzón. Ni colocar. Ni esperar un segundo tiempo. De punta. El zurdo es Nazareno Solís. El que está frente a la pelota. El derecho es Iván Molinas. Levanta Solís. El cabezazo. Pongo en el palo. La busca el Edesma. En la línea. En la línea. Terminó salvando. Enorme cierre de Girardelo. Se ha salvado Almirante. Lo tuvo Alvarado. Tuvo el empate. El conjunto. Hay infracción. Se ha salvado Almirante Brown. De una pelota detenida. Un forcejeo. Le pica y le va al palo. No entró en la izquierda. Tampoco entra en la derecha. Porque el central. Se desentiende de la marca del Edesma. Y dice le doy una mano al arquero. Y con mucho esfuerzo. Alcanza a evitar la caída de la valla. Es Fernández que corta. Y sale la contra de Almirante. Si la tira larga va Núñez. Si la tira larga va Núñez. Y ahí va Núñez. Corre. Pato. Llega el 10. Algo cansado. Este nuevo. Qué bien que la hizo. Pasó de largo. Chávez se metió en el área. Espera Piteo. Tocó para Piteo. El rebote le quedó. Al 8 le dio al arco. Por arriba. Por arriba del travesaño. Lo tuvo Matías Piteo. Qué bien que está Núñez Turco. Es económico en los movimientos. Espera otra vez. Le muestra la pelota. Pasa. Tiene buen centro atrás. Acá. Con fortuna en el rebote. Digo. Es económico en los movimientos. Porque ataca poco. Mayormente el peso del partido obligado por la diferencia negativa es del local. Pero cuando llega o te convierte como en el arranque. O te haces pasar un susto grande como ahora. Este panorama. Bueno, vamos a ver a Alvarado. No hay cambios, Marian. No, no hay modificaciones. Recordemos que Flores había ingresado en lugar de Girardelo lesionado. Ya están jugando el segundo tiempo. Alvarado 0, Almirante Brown 1. Va buscando la pelota Molinas. La va rechazando Fernández. La busca Monzón, el autor del único. Lamardo. Engancha a Lamardo. Cambia de frente. Viene Mieres. Mieres. Que tiene unas ganas de pegarle. Mieres. Le pegó nomás. El desvío le va quedando a Malagueño. Toca para Molinas. Molinas. El manotazo de Martínez. Mirá el gesto del arquero. Qué pelota. Al Mirante. Un centro de Molinas. Hace casi una de volei. Para levantarla. Juega con el ingreso del rival. Pero fundamentalmente con el pique de la pelota. Esa es donde están los pies de los futbolistas. Viene atacando Bella. Bella hacia adentro. Qué buena maniobra. Y le pega. Bella está buscando el hueco. Bella. Por arriba del travesaño. Fue buena. De izquierda hacia adentro. Iba buscando el huequito. Lo encontró. Le faltó un poco de puntería. No encontraba el tiempo ni la distancia. Porque siempre aparecía alguien vestido de negro. Cerrando. Yendo abajo. Empujándolo. Se fueron turnando. Y cuando pudo sacar el remate. Todo lo que tiene al Mirante. 44. El centro que viene de Rodríguez. Robledo que llegaba. La sacó con lo justo. Monzón. La mete. Solís. Pide mano que no existe. Miño la jugó. Montero que se manda al ataque. Viene la contra. Celis. Aquí está Celis. Acompaña a Bazán. Acompaña a Monzón. A ver qué hace Celis. Va por la individual. Se metió en el área. Celis Fernández. Fernández al córner. Tiro de esquina para Almirante Brown. Que casi liquida el partido de contra. Enorme partido de Celis. Y tenemos para rato. Ocho minutos más van a dar. Yo le dije. No lo liquidó. Tenía la descarga atrás. O el pase. No este hombre que estaba en plena área chica y adelantado. Sino del otro lado. Acá el 17 levantando los brazos. Los dirigentes. Los allegados del plantel de Almirante. La busca Bazán. Después de 10 meses está ganando como visitante la fragata. Que lo quiere liquidar con Celis. Celis y el centro. Monzón. ¡Gol! 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 De la fragata. De Almirante. Que lo liquida sobre el cierre. Almirante Brown 2. Alvarado 0. Otra vez el 9. Otra vez Florian Monzón. Le puso el autógrafo. Hay que ir al casino con Monzón. Tocó dos pelotas. Una en el primero. Una en el segundo. Con posibilidad de definición. Y las dos la mandó a guardar. Nada de responsabilidad. Puede haber habido algún desvío. Puede que no. No hay respuesta tampoco de Fernández. Y por Monzón. De arranque. Y de cierre. Almirante. Corta racha negativa sin ganar. Señoras y señores. Se acabó el partido. En Mar del Plata. La fragata. Se lleva los tres puntos. Gran victoria de Almirante.